hola mis amores qué tal cómo están yo soy gloria castro y para mí es un gusto volverles a hacer nueva receta voy a hacer el pollo en salsa de crema con lo roco y aquí está tengo pollo tengo unas piezas citas de pollo pechuga piernitas y ahí pues lo que nosotros queramos agregar para nuestro pollo tengo un tomate una cebolla mediana o pimienta una pizca sal al gusto dos tazas con agua y una taza de crema de vaca este es crema pura crema íntegra y el oroco aquí está le voy a enseñar el sartén donde voy a freír el pollo por aquí lo tengo pueden observarlo y ahí está vamos a a darle fuego y vamos a agregar un chorrito de de aceite con un poquitito vamos a sellar nuestro pollo o sea a dorarlo vamos a agregar bien el aceite bueno también lo que vamos a hacer es condimentar nuestro pollo esta es la pimienta vamos a agregar un poquitito solo para que no de ese rico sabor y la sal importante agregar sal al gusto y lo que vamos a hacer es revolverlo muy bien que se mezcle la pimienta con él con la sal miren vamos a a pasarlo así para que agarre sabor todo el pollo este pollo está crudo ustedes no me lo vayan a salcochar es en crudo mis amores ustedes háganlo como yo lo estoy haciendo para que les quede muy delicioso bueno acá lo que voy a hacer es ponerlo en el sartén vamos a quitarle el exceso de sal que tiene por acá y se lo vamos a pasar al otro al otro pedazo así es como lo vamos a hacer en crudo así es como lo vamos a hacer en crudo ahí ya van a ver qué es lo que voy a hacer de más ahora pues lo que voy a continuar es en picar la cebolla el tomate que lo voy a hacer finamente y también el oroco tengo que picarlo muy bien el oroco lo podemos agregar así como está entero o picado como nosotros queramos en eeuu lo venden congelado pueden comprarlo así congelado y les da siempre el mismo sabor aunque esté congelado en algunos otros países tal vez no se encuentra el oroco pues lamentablemente allí sí vamos a quedar mal con el oroco pero lo que pueden hacer es hacerlo en crema con esta crema así de vaca bien rico y les va a quedar delicioso ahora pues ya está el pollo doradito pueden observarlo no es adorarlo mucho sino así y ahora pues vamos a ponerlo en otro sartén en este sartén más grande lo vamos a poner así lo que vamos a hacer es ponerle las dos tazas con agua y taparlo que vamos a hacer es taparlo muy bien para que nuestro pollo se cocine y aquí mismo vamos a agregar la cebolla y el tomate ya está picadito y aquí lo vamos a tapar muy bien para que ablande el pollo miren que rico ya se está sintiendo un olor muy sabroso bueno pues acá lo vamos a tapar y así lo vamos a dejar por unos 20 minutos o sea hasta que suavice el pollo y ahora pues a destapar para ver cómo está el pollo miren que rico está sabroso ya redujo el agua que le pusimos y por eso es de que lo puse en crudo para agregar el agua y cocinarlo con el agua y todo lo que le pusimos ahora pues si ustedes tienen caldo de pollo ahí pueden agregarle en vez del agua que yo le puse ustedes pueden agregar el caldo de pollo o también pueden agregarle consomé de pollo ahí eso queda al gusto ahora lo que voy a hacer es deshacer la crema con una taza con agua miren ahora vamos a mezclar muy bien la crema con el agua que quede bien mezcladita la crema y en este instante también lo que vamos a hacer es agregar el oroco vamos a agregar el oroco el oroco no lleva mucho cocimiento eso es rápido para que esté el oroco vamos a dejarlo acá que se suavice un poquito digamos un minuto le podemos dar acá para que suavice un poco el oroco porque esto no hay necesidad de agregar de que se cocine mucho su sabor es delicioso aún crudo bueno vamos a tapar para que esté un minutillo un minutito y seguimos pues mezclando muy bien la salsa o sea la crema y esta deliciosa comida la vamos a disfrutar gracias a Raúl Carrasco él me la pidió aquí pues eso es lo que vamos a hacer Raúl Carrasco espero que disfrutes de esta deliciosa receta y que cuando la hagas me comentas que tú ya la hiciste y que te quedó deliciosa miren qué rico esto vamos a agregarla muy bien todo aquí solamente que hierva y ya está que hierva no mucho sino solamente que suelte del hervor y luego se apaga porque no queremos que se cocine demasiado la la crema miren qué rico ya hirvió y así es como vamos a dejar este pollo ya no lo vamos a herver más sino que ya soltó hervor pues aquí vamos a dejarlo tapadito nuevamente para que enfríe un poco y ya emplatar porque no queremos que hierva demasiado vamos a retirar del fuego pueden observar ya no hay fuego ahora quiero saludar a unas lindas personas que me han dicho que la salud y yo con gusto la voy a saludar Ana Zambrano José Izaguirre hasta Michigan Estados Unidos pues un saludo para ustedes un abrazo y un beso también a Yuli Fuente de Santa Tecla y Ungle GG muchas bendiciones para ustedes y un abrazo y un fuerte beso para todos ustedes que me han pedido que los salude y pues ahí está el saludo con gusto verdad después de 5 minutos apagado el fuego y así tapado vamos a disfrutarlo porque lo que queríamos con esos 5 minutos de de estar tapado es para que el oroco se suavice nada más y créanme lo que huele riquísimo huele muy delicioso esta salsa del oroco o crema del oroco miren ahora pues a probar nuestro pollo Raúl me pediste este delicioso pollo pues aquí está y miren que rico muy sabroso se ve este pollo y ahora pues a probar delicioso muy rico si les ha gustado mi video espero que me le den like con su mano con la manita de arriba y el que no está suscrito suscríbase es completamente gratis solo pinche el botoncito rojo donde dice suscribirse y ahí queda suscrito luego le va a salir una campanita pinche la campanita también para que todos mis videos nomás los suba ustedes serán los primeros en ver las deliciosas recetas los vemos hasta el próximo video si así Dios lo permitiera un abrazo y un beso para todos ustedes Dios me les bendiga